El gran cacique Loncopan El gran cacique Loncopan Los que rogaron a Huenechén por él surtieron efectos sobre su perniciosa enfermedad. Loncopan es adorado y respetado por sus súbditos, no sólo por su valentía y destreza en lo que es la caza y la guerra, sino también por la bondad, sabiduría y justicia con la que el cacique gobierna la tribu. Ya no se puede hacer nada, sólo queda ir a buscar a una machi que vive entre los cipreses y alerces del espeso bosque. Ella es la última esperanza. Todavía confían en que sus hierbas y exorcismos puedan curar el terrible padecimiento que lo está arrastrando a la muerte. La machi entra en la ruca y ve, al lado derecho de Loncopan, a una mujer bellísima. Es Pilmaiken, la esposa del enfermo. Tiene los ojos llenos de lágrimas y está desesperada. Le ha pedido a Huenechén que tome su vida a cambio de la de su esposo. La machi comienza su rito, haciendo conjuros entre convulsiones, gritos y gestos grotescos. Exclama en una agitación. ¡Niancu! ¡Niancu la huén! Aguilucho blanco hierva en las cumbres de las montañas. Los presentes se estremecen. Pilmaiken ahoga un grito en su pecho. El ñancu la huén es una hierba que crece en las cumbres de las altas montañas. Además, está celosamente custodiada por el ñancu, el aguilucho blanco. Todo aquel que se atreva a apoderarse de la hierba, sufrirá espantosos peligros. Sin embargo, la valiente esposa exclama, sin titubear. ¡Yo iré a buscar el ñancu la huén! Se acerca a la cama de su esposo y le hace la promesa. ¡Yo te traeré las hierbas! ¡En tres días estaré aquí! Inútil es convencerla de que no emprenda la imposible aventura. Pilmaiken parte decidida con rumbo fijo las montañas. Todos quedan aterrados cuando la machi les confirma. Ha ido a buscar el ñancu la huén. Pilmaiken se interna por senderos sólo conocidos por animales. Es el único modo de llegar a la cordillera nevada. El viento helado le azota la cara. Las piedras y espinas cortantes le lastiman los pies. Pero nada es más fuerte que el inconmesurable amor que siente por su esposo. Eso le da ánimo y le permite soportar los sufrimientos con algo de alegría. Su alimento son los piñones del pehuen. Y por las noches duerme debajo de las lengas achaparradas de las altas cumbres. Al segundo día llega a los dominios del ñancu, el aguilucho blanco. El lugar donde crece aquella misteriosa y sagrada hierba que va a curar a su amado esposo. Está agotada. Se sienta sobre una roca a descansar. Y de repente sus ojos divisan un ave blanca que se posa en una roca cercana a la de ella. La mirada del ñancu es penetrante. Y con un fuerte bramido exclama. ¡Que has venido a buscar! Mi esposo se está muriendo, responde Vilmaiken. Dame la hierba que sana. Yo estoy dispuesta a dar mi vida por ella. El ñancu acepta su sacrificio y le contesta. Por el amor que sientes por tu esposo, acepto tu ofrecimiento. Te daré la hierba que necesitas. Pero a medida que tu esposo recupere la salud, tú perderás los movimientos y el habla. Solo vas a conservar tus ojos sanos para que puedas ver la obra que has hecho. Y serás la esposa más amada del mundo. El aguilucho se va y al rato regresa con la hierba curativa entre sus garras. Vilmaiken lo ha logrado. Llora de felicidad. Al tercer día de la partida, Vilmaiken regresa con la hierba sagrada en sus manos. Entre las muestras de asombro del resto de la tribu, de inmediato preparan la infusión con la sorprendente hierba y comienzan a lavar las heridas de su esposo, que lentamente va recuperando los movimientos. Al mismo tiempo, ella va perdiendo la movilidad y la palabra. Cuando Loncopan, el cacique, recupera su salud, pregunta por su esposa y la encuentra sentada cerca del bosque. ¿Por qué estás aquí?, le pregunta. Al no poder hablar, Vilmaiken, estalla en un llanto. El cacique angustiado consulta a la machi. Tu mujer no volverá a hablar ni a moverse jamás. Ese es el costo de tu salvación. En ese momento, Loncopan comprende cuánto lo ama, Vilmaiken. Contemos historias, historias, mitos y leyendas al cálido sonido del fuego. ¡Gracias!